Puede ser una sorpresa para cualquiera. Así es, Domi. Y es que algunos estarán contentos por lo sucedido con Jigón porque esto le da solo dos puntos. Lo cual le da posibilidad a otros de tratar de escalar esa posición o al menos igualarla. Recordemos que esto semana a semana va a ir variando. Fercho, continúa por ahora. ¿Qué habrá pasado? ¿Quiénes seguirán hasta conseguir esos ocho puntos? Seguimos dentro de la posición. Y ahora vamos a recordar qué fue lo que pasó en el Combate X. ¿Sabe qué? Mejor vamos a ver lo mejor de Combate X. Todo el mundo sabe que combate va a cantar, todo el mundo sabe que combate va a cantar, Todo el mundo sabe que combate va a cantar, todo el mundo sabe que combate va a cantar, Todo el mundo sabe que combate va a cantar, Todo el mundo sabe que combate va a cantar, Todo el mundo sabe que combate va a cantar. Amigos, televidentes. ¡Chat, chat, chat! Y estamos en el Combate X. Ven, Padre Nelson. Acompáñame. George Alarcón, feliz porque estás en este combate X Sí, mi amor, súper feliz de volver acá hace ya rato y que ya no venía como invitado a combate Y bueno, dicen que recordar es volver a vivir, así que estoy viviendo momentos inolvidables Que viví en la segunda, tercera y cuarta temporada de combate, feliz de estar contigo Feliz porque ahora estás en el combate X Ay, feliz, feliz, es en serio como que vivir de nuevo todo lo que viví en las temporadas pasadas Así que yo estoy feliz de que me hayan invitado a este combate X Espero que me invitan a todos los combates X porque a todos voy a venir Nos vemos todos los días, pero no todos los días es un combate X Sí, qué bacán, qué bacán, qué chévere que la producción me tome en cuenta para estar aquí en combate X Mi primera vez en combate X ¿Tu primera vez, Careca? ¿Quisieras que se vuelva a repetir? Por supuesto, 2017 también, espero que la producción me invite Yo soy naranja, yo soy naranja Felicidades, Karina, felicidades Pamela Felicidades, felicidades Felicidades a todos Felicidades, Carlita Aunque solo jugaste una semana, felicidades, Carlita A ver, yo soy la juventud de ustedes, viejos Más primera en el juego Más primera en el juego ahorita Cada vez que nos toca estar aquí, jugar en el programa Es como que te reactivas otra vez, te acuerdas de la primera temporada Entonces es como que entras otra vez al juego y ya Felicidades, Karina Eres una de las pocas que ha estado aquí seis años seguidos Bien, contenta, feliz, emocionada Un poquito como que debilucha por lo que recién di a luz Tengo dos meses de haberle dado a luz Pero feliz, contenta de estar con mis naranjas Para mí combate siempre ha sido una experiencia súper chévere Siempre estoy encantado cuando me invitan Siempre es chévere volver a ver a mis compañeros Volver a reencontrarme Recordar viejas historias Yo soy Carla, yo soy Carla Carlita, feliz en este combate Oye, me encanta, nunca había compartido un equipo contigo Soy súper feliz, ni contigo, ni con Jorge La verdad, me siento súper alegre de compartir con usted No sabía que eras tan tramposa, Karina Oye, no digas eso, Carla, que somos del mismo equipo Cierto, aprendí las mañas de Karina en este combate, quiero que lo sepan ¡Ey! Y esto es Combate X ¡Chus, chus! ¡Dicta Combate Tour!